No tengo ni un puto duro Estoy en la puta cari Me he quedado sin curtirlo No he pagado la hipoteca Han expropiado mi casa Y casi voy al talego Acuerdos de sindicalos De gobierno y empresarios Me han dejado sin el paro Trabajando muy jodido Cuando me iban a hacer fijo Fijo Que me han despedido Y es que España va muy bien Va muy bien para los de siempre Para el banquero, para el alcalde Y para nuestro presidente Pero mal que se le ocurra Todo sigue igual de mal No nos toques los cojones Iros todos a mamar Recortar gastos sociales Apretando al pensionista Repatriar al inmigrante Es política de ricos Empresarios y banqueros Multiplican su dinero Enriqueces al que tiene Al que no quiere Detienes Cuantos perros Obedientes Cuando pasen cuatro años Y lleguen las elecciones Va a votar Su puta madre Y es que España va muy bien Va muy bien para los de siempre Para el banquero Para el alcalde Y para nuestro presidente Pero mal que se le ocurra Todo sigue igual de mal No nos toques los cojones Iros todos a mamar Ya ves si este gobierno Te da la oportunidad De cerrar la boca Y de ponerte a mendigar Queremos igual Cuentas de la anarquía Y fraternidad A la tumba de Lutut Y nos vamos a emborrachar Buscando la manera De poder resucitar Ideas anarquistas Que le entreguen al pueblo El poder Ideas anarquistas Que le entreguen Al pueblo el poder Ideas anarquistas Que le entreguen El pueblo el poder Han privatizado todo Nos han chapado los pares Y nos joden los conciertos Desalojan los gasteches No limitan la cultura Como en una dictadura El Congreso es una mierda El Senado una mentera No representáis a nadie Y es que en esta democracia Siempre gobiernan los mismos Solo cambia el maquillaje Y es que España va muy bien Va muy bien para los de siempre Para el banquero Para el alcalde Para nuestro presidente Pero mal que se lo ocurra Todo sigue igual de mal No nos toques los cojones Iros todos a mamar Y a veces este gobierno Te da la oportunidad De cerrar la boca Y de ponerte a mendigar Queremos igualdad De la anarquía Y fraternidad A la tumba de Turut Nos vamos a emborrachar Buscando la manera De poder resucitar Ideas anarquistas Que le entreguen Al pueblo el poder Ideas anarquistas Que le entreguen Al pueblo el poder Ideas anarquistas Que le entreguen Al pueblo el poder Hasta las pelotas Hasta las pelotas De tanta fe De tanta gaviota Hasta las pelotas Hasta las pelotas De tanto puño De tanta rosa Hasta las pelotas Hasta las pelotas De tanta fe De tanta gaviota Hasta las pelotas Hasta las pelotas De tanta fe De tanto más Hasta las pelotas Hasta las pelotas Que le entreguen Gracias.